el representante de los derechos humanos del país se pronunció sobre la reformulación del nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal de este año y aprobado esta madrugada por el congreso nacional creen que el nuevo gobierno lo usará para las mayorías qué cosa más rara que antier se estaban peleando los diputados de dos bancadas de libertad y refundación don castellanos y del partido nacional otro diputado allí e inclusive hasta retándose a hacer una prueba de opinión y anoche y esta madrugada se aprobó el nuevo presupuesto general de la nación con 51 mil millones de lempiras arriba de lo que había dejado el presupuestado el gobierno anterior bueno el cambio de otras secretarías de estado y otras se elevan unos desaparecen y se crean nuevas secretarías de estado con api pasa a ser por ejemplo comisionado el árbitro moncada qué bueno y ojalá que haga un papel digno ahí y lo que más esperamos los hondureños es que esta unanimidad que hubo en el seno del congreso nacional para aprobar el presupuesto del país así con esa misma unidad granítica sigan observando el manejo de este presupuesto general de la nación con esto la economía del país podría ser perjudicada ya que representa nuevas deudas que pagar problemas lo vamos a tener recuerde que vamos a tener que sustentar con nuevos préstamos eso significa un endeudamiento con los organismos de crédito internacional y aparte de eso que no sé qué tipo de bonos se van a dar a nivel del país se van a poner a disposición porque realmente vamos a doña xiumara necesita el oxígeno económico para poder despegar y poder ver cómo se logra minorizar esta situación social que vivimos hay que pagar los maestros a los médicos a todos de las instituciones y lo que queremos es que sobre todo se mantenga una paz y tranquilidad a nivel del país con imágenes de héctor mengibar para noticias se les informó cristina escobar